Bueno, muy buenos días. Les agradecemos a todos su asistencia en nombre de la Biblioteca Luis Ángel Arango y de Cámara del Libro. Hoy tenemos una actividad maravillosa, tenemos como invitado a Pablo Medina. Pablo Medina es el director de La Nube, un centro de documentación, biblioteca también. Desarrolla un conjunto de actividades para niños y jóvenes, pero también es uno de los centros de referencia en Latinoamérica para todo el campo de la literatura infantil y juvenil. Es una de las librerías más antiguas de Latinoamérica y posiblemente la más antigua de Argentina en el campo de literatura infantil y juvenil. Y le agradecemos a Pablo por haber aceptado esta invitación y a Cámara del Libro por toda la gestión de tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Bueno, creo que tenemos mejor día. Yo también tengo mejor día, mejor cara y mejor disposición para hablar. Le aclaro, no doy conferencia, soy un conversador. Una especie de charlatán de la cultura de la infancia. Yo, cuando me propusieron tres temas, este final, el último tema apuntaba un poco las políticas, las estrategias que se proyectan desde... Lo nuestro es complejo porque no solo es una biblioteca y centro de documentación, sino que también es una librería, es un espacio para cine y teatro para niños y con perspectiva futura de un museo para niños. Tenemos el material y lo que nos falta es el espacio. Estamos peleando con el señor Macri, que mejor no le cuento esa historia. Esa historia la dejamos en suspenso. Si alguna vez quieren enterarse, hay algunas historias que mejor no conocerlas, ¿no? Pero tenemos en perspectiva un museo de juguete de madera, un museo de la calesita, para ustedes será el carrusel. En la Argentina hay más de 200 calesitas en todo el país, por ejemplo, ¿no? Y que es un juego emblemático para los niños. Luego tenemos también un espacio, digamos, en este momento tenemos un pequeño museo de los medios de comunicación donde están los viejos aparatos, es decir, desde el fonado a mano con el disco a pasta, en la radio eléctrica, todas las formas antiguas, cosas que los niños contrastan y vean cuál es el proceso que les toca vivir en estos tiempos, ¿no? Y cómo ciertas cosas se basan en esos viejos modelos, ¿no? Que no cambian con los juguetes, con los juegos, ¿no? Nuestro mundo es el mundo del niño, ¿sí? A mí me habían propuesto para este final algo así como, pero con esto no leo, leo sin antebajo, la verdad. No, proyectos de política cultural a favor de la infancia y la juventud desde la perspectiva de un, en este caso, un complejo centro cultural para niños, ¿no? Yo había anotado algunas cosas, voy a ir tomando algún material de esto, pero como traje los materiales, en la construcción de estos proyectos, en el armado de estos proyectos, siempre intentamos que quede algún documento. Tiene que ser o un libro o documentos que puedan servir para otras experiencias, una filmación, grabaciones, todo lo que pueda servir de articulación para la memoria y para la construcción de la memoria y el uso y comparar los elementos, ¿no? Que tiene que ver con los procesos culturales. No sé si puede servir algo de eso para... Me acordé en un último momento que tenía un pendrive. Esto lo hizo una colombiana que trabaja en el equipo, que es de Popayán. Ahora está acá por Popayán porque está embarazada, entonces teniendo su niño. Pero es la que diseña nuestros programas, nuestros proyectos y sobre todo las exposiciones, ¿no? Bueno. Voy a empezar leyendo un texto muy breve que nos puede situar en lo que es el tema de la infancia. En este número de culturas, volumen sexto, número cuatro de la UNESCO, Los Niños y la Cultura es un homenaje a la gran estudiante norteamericana Marga Ramit, que falleció, justo falleció un año antes de que se publicara esta revista que está dedicada a Los Niños y las Culturas. Es decir que nosotros intentamos también, a su vez, de construir proyectos pragmáticos, los prácticos cotidianos con los niños, la lectura, la ludoteca, los paseos, las visitas, las visitas guiadas, también tratamos de darle un marco teórico desde el punto de vista de la historiografía y desde el punto de vista de la filosofía y desde el punto de vista de la política. No hay ningún proyecto en el sentido de la educación y la cultura que no tenga vinculación con la política. Eso hay que quitarse de la cabeza. Y siempre el modelo de la política del país es el modelo que va a incidir. Yo no puedo traer de España o de Estocolmo o de Francia, no, no sirve. Pueden servirme como referente, pero el modelo real es el modelo del país. Yo es el niño que tengo que conformar y construir y asimilar a esta sociedad, no la sociedad allá. Entonces los modelos allá me sirven como referente. Acá hay una cita muy interesante. Dice, una de las paradojas de nuestra época consiste justamente en observar a tantos espíritus a hablar del libro para niños como si se tratara de un simple pasatiempo. E ignorar soberanamente que ese pasatiempo está suspendido sobre un volcán de miseria, de guerra y de fisión atómica. La literatura y el arte, no lo olvidemos, se definen tanto por los temas que tratan como por los temas que omiten. Y es grave que ciertos críticos del libro para niños no distingan ni siquiera la relación entre los textos que estudian y nuestro contexto histórico. No ocuparse de la historia significa a menudo abandonarse sin lucha a los impulsos sociales más regresivos. ¿Por qué el libro para niños? En una situación tan dramática, ¿por qué limitarnos al niño y a su literatura? Es decir, a un tema tan menor, aún sin esforzarnos por situarlo dentro de un contexto cultural caracterizado por los medios de comunicación audiovisuales. Es que la infancia, todo el mundo está más o menos de acuerdo en este punto, es un periodo de maduración, de reflexión y de adquisiciones aceleradas y que el más simple y menos costoso educar que reeducar. Ahora bien, el libro, con algunas restricciones, sobre la que volveremos más adelante, es una experiencia imaginaria, imaginaria y simbólica. Un medio que parece irreemplazable para hacer despertar la conciencia y el sentido crítico. ¿Cuál podría ser el lugar de ese libro de pasatiempo que sin embargo instruye y educa a los niños en la hora en que el cine, la televisión, la radio, el deporte se desarrollan tumultuosamente? ¿Cómo hacer para que la situación de este tipo de libros no se vuelva precaria? Y también, y más concretamente, ¿qué tipo de obras o de autores elegir y promover aquí y allá? ¿Se trata de clásicos, clásicos reconocidos como tales en todos los países o de productos como espolitas que no son de ninguna parte, especies de jabones que hacen espuma tanto aquí como en las antípodas? Textos que se raizan muy profundamente en tal o cual tradición nacional, o por el contrario, proyectan muy deliberadamente y hasta sofisticados, decididos y planteados por altísimos funcionales internacionales. Bueno, un poco esta sería la introducción para entrar en el tema. Es decir, nosotros tomamos con mucha seriedad y con mucho respeto lo que sería la política cultural a favor de la infancia. Uno dirá, bueno, una biblioteca y una librería tienen que tener una política. ¿Qué libro va a vender? ¿Por qué vende esos libros? Yo visité ya tres librerías, que he conmocionado por Babel, obviamente. No puede ser de otra manera. Yo vivo en el mundo de la infancia, no soy un niño, vivo en el mundo de la infancia porque mi tema de estudio y de preocupación es la historia y la cultura de la infancia. Entonces estoy conmocionado porque conocí a María Osorio y a Silvia Castrillón, pero no había estado nunca en Colombia. Entonces estoy sorprendido. Yo acabo de estar en España donde uno no tiene que sorprenderse mucho, sabe que ellos tienen, hace años vienen transitando todo un proceso de devastación. Bueno, ahora no tengo que hablar mucho de lo que está pasando. Yo estuve en Granada y, oh sorpresa, y después paso al tema, fui invitado por la Fundación García Lorca. Yo escribí un libro sobre Lorca, Lorca, un andaluz en Buenos Aires. Muchos no saben o pocos conocen que Lorca estuvo casi seis meses en Buenos Aires y en seis meses produjo, no se imaginan, una hecatombe. Era un andaluz voluptuoso, digamos, hablador, conversador. Bueno, y esto está contado acá. Entonces yo le vi la película que hicimos basada en este libro y una exposición de 40 fotos desconocidas e inéditas de la vida de Lorca en Buenos Aires, con los intelectuales, etcétera, etcétera. Bueno, entre los invitados me presentan al director del Parque de la Ciencia, un espacio que acaban de inaugurar no hace mucho tiempo, dedicado a la infancia y a la juventud. Donde está la robótica, donde está la ciencia, donde está el arte. Y entonces yo pregunto cuál es el motivo de ustedes. Y lo que ellos se plantean es que la juventud a veces ni llega a terminar el secundario y se va a Australia, se van a los países de bajos, se vienen a México, a Colombia, a la Argentina. Entonces no hay algo que lo afinque al joven, no hay algo que lo atraiga, hay algo que lo consolide en el lugar. Y parece ser que ese tema vinculante es uno de los elementos que lo atrae mucho. Entonces me llevan a la sala de robótica y de golpe siento un dedo que me toca, un dedo muy cruzante, y era un robot. Y me dice, hola, ¿cómo estás? Te voy a hablar en el idioma de tu país, porque tú dices de vos, y nosotros decimos de usted. Y mantuvo un diálogo, me rodeaban los jóvenes, y estaban todos conmocionados por la robótica. A mí no me asusta esa cosa, yo soy de otro tiempo. De todas maneras, como uno está leyendo siempre todo esto, está presente en la lectura. Y después de ahí pasamos a ver una exposición dedicada a Darwin, el gran científico, el gran anticipador de la biología, de la evolución, etcétera, etcétera. Y entonces yo en algún momento me intervengo en la conversación a los jóvenes que le estaban explicando, y le decía, ¿y qué pasó con el viaje que hizo a la América del Sur? Particularmente a Argentina y Chile, y también parte de Uruguay que visitó. Y entonces hay una alusión a un personaje que habían tomado, y acá entro yo al tema mío, que es, ¿por qué nosotros estamos siempre atentos a producir proyectos? Y va a haber una relación con esto que estoy contando con el personaje que yo voy a mencionar ahora. Le pregunto entonces, y me dice, no, el comandante Firroy, o mejor dicho, el que comandaba la expedición era Firroy, que era un cartógrafo de aquella época. Imagínense, este señor Ferd Firroy podía hacer el mapa, mirando la costa, porque a ver, se sube con un avión y se toma fotografía y se hace de otra manera el recorrido de un territorio, geográficamente hablando. Bueno, en este juego de situaciones yo comento la historia de Jimmy Baton, Juan Botón, que fue un nativo originario, un yamán, yamán, yamana. Dentro de los tres grandes grupos de la Tierra del Fuego están los Onas, los Seymalman y los Yamanas, todos desaparecidos, por supuesto. Pero el señor Firroy con el señor Darwin se le llaman a tres nativos. A Jimmy Baton lo compran por un botón, por eso se llama Juan Botón, saca un botón, el comandante Firroy le entrega al nativo, el nombre de este nativo era Odrunderillo, se lo da y se lo lleva, como curiosidad. Entonces llega a Londres y pasa toda una serie de situaciones y lo exponen, lo muestran. O curiosidad, uno lee los textos de Darwin en aquel entonces y describe cómo era la América del Sur. Y dicen que estos eran caníbales y que era lo último, lo más atrasado del continente en lo que podían percibir uno como condición humana. Y, oh sorpresa, se olvidó describir que cuando llega la Tierra del Fuego, ¿saben por qué se llama Tierra del Fuego? Porque los nativos vivían en canoas y en medio del bote o de la canoa que estaba hecha con troncos, permanentemente había fuego. Ahora, ¿qué habían descubierto? Unas piedras más el aceite tomado de las focas, de los animales de mar, tenían permanentemente fuego. Entonces ese es el motivo por qué se llama la Tierra del Fuego. Entonces hacen todas las apreciaciones, lo exponen, lo llevan de un lado y tratan de culturizarlo y asimilarlo. Uno de ellos muere de tuberculosis, una de las muchachas se salva y vuelve después con Jimmy Batón a la Tierra del Fuego. Y ahí viene toda la historia, no la voy a contar ahora. Lo que sí voy a decir es que la motivación de este tema, que yo vi allá, yo me metí en la conversación y dije, mire, sería interesante que alguna vez ustedes conozcan la verdadera historia de esto. Porque el señor Darwin lo que dijo es cierto que es valioso, que sigue siendo un sostén de todo el pensamiento de avanzada y todo el pensamiento de la evolución. Eso no podemos negarlo. Pero hay detalles de la cultura que aflora, sale nuevamente. Entonces uno de los temas que nosotros tratamos de tener al día es cómo producir proyectos que tengan motivación de interés para los niños y los jóvenes. Estamos atentos a lo que está pasando. Por ejemplo, yo salí del hotel, pero antes, ¿qué hago? Miro el diario, siempre miro el diario. La primera tampa del tiempo, ¿tiempo creo que se llama el diario? ¿Cuál era? El tema central, Halloween. Digo yo, caramba, me pongo adentro, veo y hay una pequeña reflexión de un historiador que dice, cuenta un poco la historia de esto, cómo llega a Colombia y cómo en Colombia se posesiona de todo un movimiento de niños y jóvenes y de adultos. Después abajo un economista hace un planteo de las cifras que se invierten en máscaras, en disfraces de brujas, etcétera. Pero al final yo me pregunto, ¿pero qué tiene que ver con la tradición colombiana esto? ¿Dónde está la esencia de todo esto? Y por otro lado aparece también una cosa muy pequeñita, los derechos que hay que pagar por el uso de los superhéroes, de las máscaras de los superhéroes, que se paga eso. Yo no puedo usar Superman porque si tiene los derechos, si tomé la máscara, no sé, de la última película de Superhéroes, hay que pagar los derechos. Detalle. Entonces nosotros cuando encontramos estas cosas, lo llevamos a la conversación con los padres y con los niños y empezamos a producir hechos. Con este personaje, empiezo con él, Jimmy Baton. Encontramos mucho material documental. Ustedes saben que el politigio del año 1870, la isla Navarino que está frente a la Tierra del Fuego, que es el final del territorio argentino, confluye con Chile, que es Punta Arena. Yo toda esa zona la conozco bien porque anduve mucho por ahí. La isla Navarino está frente a la Tierra del Fuego. A la capital que Ushuaia. Y esa isla estaba en litigio. Finalmente, como siempre, los argentinos muy inteligentes, ¿a quién piden para que vaya a juicio y falle a favor de quién, a quién corresponde ese territorio? A la reina de Inglaterra. Es una contradicción, evidentemente, que han sido nuestros enemigos históricos los ingleses. Y la graciosa majestad de Inglaterra falle a favor de Chile. Entonces se pierde la isla Navarino. Y esta historia de la cual yo estoy refiriéndome es del año 1832. 1833, cuando perdemos la isla Malvinas en manos de los ingleses. Son despojados los españoles, son echados los españoles, y la isla Malvinas queda en manos. ¿Y para qué sirve eso? Entrada a la parte más rica del continente. Es muy rico en cuestiones de tícolas. Es muy rico en reservorios. Aparte de la entrada a la Antártida, el futuro. Después se puede hablar de muchas cosas. Pero yo recupero la historia. Entonces, para poder entrar a todo este tema, recuperamos la historia de Juan Botón. Y encontramos un señor que se llama Camilo Guay, que es un pseudónimo, y escribe un cuento que se llama La historia de Jimmy Baton. Muestro lo primero que hicimos. Entonces, se nos ocurrió juntar todas las ediciones que hay. Encontramos ediciones argentinas, encontramos ediciones chilenas, encontramos ediciones españolas, encontramos ediciones inglesas, y ahora acabamos de encontrar una edición hecha en Brasil. Porque Brasil también está interesado en la Antártida. Inglaterra está interesada, Rusia está interesada, todos están interesados, porque hay un gran reservorio en la Antártida, territorio de la Antártida. Y buscamos la forma de contar esta historia. Esto es un grabado hecho por un... Esta edición debe ser del año 1970 y tanto. Tampusakianam quiere decir Tierra, Fuego y Canoa. La historia de Jimmy Baton. Bueno, esta exposición estuvo durante cuatro meses en la Tierra del Fuego, en el territorio más austral, que todavía es más austral que la capital de la Tierra del Fuego, que es Ushuaia, que es Río Grande. Ahí lo expusimos. Y fue maravilloso ver el resultado con los niños que no tenían ni idea. Sabían remotamente quién irá a Jimmy Baton. Pero fue un personaje de carne y huesos que existió. No es un superhéroe. Es un personaje cotidiano. Pero que quedó olvidado en la historia, entonces lo recuperamos. En este momento la exposición nos están pidiendo de otro lado. Yo les propuse a los españoles para que conozcan la verdad de esta historia, porque finalmente cuando Jimmy Baton lo traen de vuelta a la Tierra del Fuego, el mismo capitán Fitzroy, se quita toda la indumentaria europea y toma los hábitos del grupo Yamam. Y en una ocasión lo toman prisionero porque quedó atrapado en medio de una matanza de ingleses, de una chalupa, y para calentarse y sobrevivir quedó ahí metido. Después se comprueba, porque él hablaba inglés, hasta aprendió el inglés. Fíjense qué bruto sería que aprendió el idioma inglés. Lo toman prisionero y lo llevan a juzgar porque era territorio inglés a las Islas Malvinas. Y entonces el señor Darwin, que acompañaba a Fitzroy, dice, ah, caramba, ya está la bandera inglesa, ya es territorio inglés. Miren todos los componentes de la historia con los que uno puede juzgar partiendo de un relato, de un cuento de niños. Bueno, proyectos. Esto está para mirar después acá. Vamos a empezar por donde es Villafane. Villafane es como el titiritero número uno nuestro. Villafane estuvo exiliado, primero estuvo en Quito, Ecuador, en el año 66, con el primer gobierno militar que es Don Ganía, le sacan de circulación los libros y José Villafane emigra inmediatamente y viene con sus hijos al Caribe. Se instala primero un pequeño tiempo, un corto tiempo en Quito y después es contratado por el gobierno venezolano para la Universidad de... la ULA, la Universidad de los Andes, donde va a crear el taller y va a ser un centro dedicado al teatro de títeres. El teatro de títeres es mucho más antiguo que el teatro. Y el teatro de títeres va a concordar especialmente con el circo, en el deambular de la cultura popular en estos países nuestros. Después vamos a ver cómo, yo por lo menos empecé a descubrir, yo lo conocí muy joven, yo era maestro de sexto grado en el Instituto Bernasconi, y ahí lo conocí a Villafane haciendo títeres para niños. Y lo hicimos amigo. Y después que él emigra, en el 66, yo seguí en contacto a través de la correspondencia. Entonces un día me dice, antes de viajar, algún día va a terminar escribiendo mi historia. Y efectivamente terminé escribiendo su historia. Entonces el primer proyecto que armo para recuperarlo cuando él, después de 20 años, 10 años vivió en Venezuela y otros 10 años estuvo en España. Entonces yo escribo una biografía que estaría pensada un poco para aquella gente que no lo había conocido, que no sabía quién era. Titiritero, dramaturgo, poeta, ensayista, gran conversador y gran bebedor de vino tinto. No tinto colombiano, ¿no? Por favor, expliquemos eso. También no bebía café, bebía tinto, el tinto nuestro. Entonces a mí me pareció fascinante. Esto yo se lo propuse, tú lo conociste a Canela. Canela era la animadora de televisión, pero a su vez dirigía la primera colección de libros para niños en la teoría sudamericana. Entonces yo me propuse, yo pensé un libro para un público que no había conocido a Villafañe. Tuvo 20 años ausente del país. Bueno, ¿por qué qué es lo que yo estoy contando? ¿Por qué estoy contando esto? Porque la gran parte de nuestra biblioteca y la sala de títere y teatro que tenemos se llama Javier Villafañe. Entonces, testimoniar, homenajear. Por un lado, recordando la memoria, tratando de recuperar su obra escrita, su pensamiento y su reflexión sobre a partir de la cultura y su relación con esta cultura, con los niños. Esta sería la idea. Entonces, entre otros los proyectos, como yo decía al principio, todos los proyectos que armamos tratamos de que quede documentado en libros, en documentos, en filmaciones o en grabaciones. Esa es una forma testimonial. Después siguió la historia de Villafañe. Ahora estoy dirigiendo una colección de ocho tomos para la editorial Coligüe, donde está toda la obra de títere, toda la obra poética y toda la obra narrativa de él. Además, los ensayos, escribió sobre la historia del títere. Me fascinaba el diablo, por ejemplo, el diablo en América Latina. Entonces, cuando viajaba, alguien pedía, traeme alguna historia que haya sobre diablos, cómo se transpoló el diablo a nuestra cultura. Era un hombre que nació en el barrio de Almagro, de ojos bien azules, como decimos allá, de la capital. Es decir, no podíamos pensar que este individuo podía tomar un contacto tan estrecho con la cultura de la infancia, y sobre todo con un arte popular, porque él venía de una familia de abogados, de gente de cierta significación, importancia socialmente, pero, sin embargo, va a ser el gran creador de toda la literatura dramática de títeres. Este falleció a los 86 años en 1996. Con este libro, también hicimos un documental, una película. Logramos un fondo del INCA, que es el Instituto Nacional de Cintematografía, y pudimos documentarlo, estando en vida él todavía, hicimos un documental con él. Esto es lo que nosotros proponemos desde nuestro centro de documentación. No solo es biblioteca para niños, que si a su vez tratamos de preservar y recuperar la memoria. Otro de los proyectos. No hace muchos años, debe haber sido 2011, aproximadamente, estoy tratando de acordarme cuál es el nombre de la institución, en el Instituto Iberoamericano de Cultura. Organizaba, ahora está perdido eso, el encuentro de cultura de los países iberoamericanos, financiado por un fondo internacional y ponía mucho dinero. Entonces, nunca había estado presente en la infancia en estos proyectos. Entonces, me convocan a mí en una reunión, entonces yo digo, bueno, nosotros podemos proponer una propuesta que tenga que ver con los niños y la cultura. Esto se hizo en Mar del Plata, entonces, claro, venían expertos en cultura de todo el mundo, más los veedores de países que no eran miembros de la UNESCO. Esto es organizado por la UNESCO y el Instituto Iberoamericano que tiene sede en España. Es decir, ¿quiénes son los depositarios de la cultura de América Latina? Los de América Latina y tiene que estar la sede en España, ¿por qué? Pero este es un tema de discusión. Yo lo dije, me quería cortar la cabeza. Entonces, acá hay una nota que me hacen a mí donde yo explico la importancia de por qué la presencia del niño, si queremos asegurarnos, continuidad, persistencia, vigencia y un trabajo más serio con la memoria. Si no hay reservas, no hay posibilidad. Fíjense que el fútbol, fundamentalmente, ¿qué hace el fútbol? Empiezan con los mismos días. Ese semillero está ahí. ¿Por qué la cultura no? Es más complejo y no. ¿Cuál es el tema? ¿Tiene más costo? No. Entonces, nos convocan y yo propongo una exposición de juguetes de América Latina, juguetes de madera. Siempre la locura, ¿no? Porque, ¿dónde consiguen juguetes? Y empezamos a juntar, empezamos a pedir a los países y nos cayó una colección de juguetes maravillados. Tenían que ver a los embajadores jugando al valero, al trompo, jugando a la rayuela. Y era una forma de decir, bueno, ¿valió la pena que estén presentes no los niños? Porque iban los niños de Mar del Plata a ver qué era esa exposición. Llevamos la exposición y la tuvimos tres días en el hotel muy importante de Mar del Plata. ¿Pero qué tiene que ver esto con la nube? Tiene que ver con la nube porque nosotros hicimos el proyecto y por otra parte, una de nuestras bibliotecas más importantes es la estructura que generamos en torno a juegos, juguetes, jugadores, recreación y tiempo libre. Es una biblioteca donde juntamos todo lo que se produjo en material concreto sobre juegos y juguetes, teoría, ensayo y estudio sobre juegos y los juguetes. Desde los clásicos, desde Dumas Cedier, Huizinga, los teóricos filosóficos, digamos, Giorgio Agamemes, en fin, desde la filosofía y lo pragmático, Félix Colucho que ha hecho un estudio y una investigación de recuperar los juegos populares provenientes del folclore. Fue una manera de construir memoria. Es una manera de afincarla, de consolidar la nacionalidad. Yo sorprendido cuando me levanto lo primero que si encuentro el diario voy y lo busco yo. Después de esa jornada veo tiempo acá y en la tapa inicialmente ¿qué hay? Ay, yo bueno. Digo, ¿y esto qué tiene que ver con Colombia? Me pongo a revisar y adentro hay una nota de un historiador. Inclusive hay hasta presupuesto qué es lo que se gasta en esta fiesta, en esta celebración tan extraña a nuestra cultura. Podrá tener alguna relación con los disfraces, con el carnaval, sí, pero es una fiesta netamente de los muchachos del norte. Mejor no mencionarles por la duda. Como decía, nosotros ya decimos no mencionemos porque es yeta, ¿no? Bueno, decía, si se recupera eso que tal de tantos millones ¿por qué no recuperar los juguetes populares? Una jornada de juego y las cosas maravillosas que uno descubre con los niños. Lo que descubrimos, por ejemplo, los niños perdieron la manipulación, no tienen la manipulación final, no pueden jugar al yo-yo, no pueden jugar a las bolitas, no tienen visteo capacidad, no pueden jugar al emboque, no pueden seguir y no tienen proceso óptico para construir una relación con ese objeto que hay que elevar y enganchar. No pueden calcular intuitivamente el peso que tiene que subir. Y todo eso era científico también. Nosotros aprendíamos jugando. Es decir, hoy la escuela, allá hay un señor ministro que dijo la modernización es el futuro de la escuela, pero el futuro de la escuela tiene que ver estrechamente con la política del país, no es de afuera. Yo puedo traer modelos de Finlandia, de donde quieran, pero no sirve, eso puede servir como modelo. Puedo acercarme a esto, pero la esencia es el producto del lugar, la raíz de donde uno está. Bueno, cuando hicimos esta muestra tuvimos una charla, una participación y conveníamos con los embajadores, les proponíamos hacer una recuperación, nosotros tenemos un espacio con el que quisiéramos hacer algún día un museo del juguete de madera. Hay uno muy importante en México, está a unos cien y pico de kilómetros del DF, que es un museo maravilloso, que es una señora que empezó a juntar juguete de madera, ese fue el modelo que yo tomé para este proyecto nuestro de museo de juguete. Bueno, este fue otro de los proyectos como consecuencia de buscar algún tipo de cosas que podía vincular a nuestra biblioteca y centro de documentación los niños que juegan, los niños que no juegan y que perdieron habilidades y como todo esto se consolida en un proyecto que todos los días hacemos que se llama Juegos y Juguetes de Ayer para Niños de Hoy, que es una visita guiada que tenemos con grupos escolares. Tenemos cuatro modalidades de visita todos los días, de lunes a viernes, que está manejado por cuatro especialistas que hacen la atención de una hora de duración. Le aclaro que cobramos sin ningún problema, ya no hay dificultad. Nosotros cobramos lo estatal al Estado y a los privados. Se cobra 40 pesos por niño y es uno de los sustentos para poder sostener la nube que no tiene fondo, no tiene apoyo del Estado. El Estado me dio en el año 2003 el espacio que tengo que son 700 metros cuadrados, que me queda chico ahora. Y después ninguna otra cobertura. También no pago todos los impuestos, no los pago eso, estoy libre de todo eso, pero hay que mantenerlo. Y hay que mantener 10 personas trabajando y todo es especialista. Y hay que mantenerlo en blanco porque si funciona con este tipo, somos una asociación civil, una ONG, por lo tanto tiene que estar todo en blanco. Bueno, finalmente construimos una visita donde este perfil que tiene que ver con la biblioteca y el centro de documentación dedicada al juego y los juguetes. Tiene que ver con esta exposición internacional y tiene que ver con la necesidad de recuperar al niño jugador, al niño que juega, que no esté todo el día con el celular o con la computadora, que lo haga. Nosotros asociamos las dos cosas, creemos que pueden convivir y mejor aún si podemos encontrarle la vuelta, por ejemplo, yo le pido a los niños que me busquen historia. Bueno, che, búsquense la historia del trompo. ¿De dónde vendrá el trompo? Un adolescente trajo un trabajo, encontró el origen del... No, no se sabe dónde empezó el trompo, es probable que haya empezado con la planta de eucalipus. ¿Vieron? No sé, ¿conocen el eucalipus? Bueno, que tiene como un trompito. Entonces, uno hace esto y baila eso. No se sabe, es un misterio. Pero encontró una nota de un antropolo, la relación que hacía el trompo con lo adivinatorio. Había una relación entre mito y rito. Fíjense que interesante, un adolescente de 14, 15 años. ¿Cómo este mundo fascinante del libro puede facilitar cosas que a veces los medios no lo facilitan? Es posible que uno pueda buscar en la computadora. Habría que ver el pie de imprenta, si eso es fiel, si eso es verosímil, si eso tiene fidelidad de notación científica. Eso siempre hay que enseñar a los chicos. Yo les pido cuando buscan ¿de dónde tomaron eso? Pero cuando usted va a tomar una nota en la biblioteca y toma al pie, anota el origen de donde lo tomó, el autor, etcétera, etcétera. Todo eso es un aprendizaje que hay que volver a hacer con los niños. Bueno, este es otro proyecto que para mí, es uno de los que yo más quiero, la relación con los juegos y los juguetes. En general, nosotros apuntamos a cosas que podrían después mantenerse con solidez. El año 1975 se da la convocatoria para el primer premio de Casa de las Américas para literatura infantil y lo ganan dos argentinos, Ayad Barnes y Beatriz Durmet que escriben un libro que se llama La Línea. En 1975 cuando están recibiendo el premio en La Habana, en Buenos Aires están prohibiendo un segundo libro que se llama El Pueblo que no quería ser gris. Ergo, por consecuencia cuando llegan a Buenos Aires venden todo lo que tienen en su casa, venden la casa, juntan a sus cinco hijos y salen disparados porque le censuraron. Fue el comienzo de toda la gran censura que duró entre el 75 al 84. ¿Nosotros qué hicimos? Yo lo conocí en el año, yo tengo hoy 80 años, lo conocí en el año 62 en Montevideo, en una exposición de pintores y luchadores donde estaba al Cholo Loureiro, a Yad Barne y este conocido de Menejito Zaba que es un gran caricaturista. Él falleció en 1991 y fue un gran renovador de la gráfica. Yo acá esto voy a dejar, vamos a ver si con Silvia y María Osorio podemos armar un centro de documentación básico para que se pueda recuperar la historia de la cultura de la infancia colombiana. Bueno, todos estos catálogos los voy a dejar. Este catálogo se hizo para testimoniar y homenajear y recuperamos porque ellos fallecieron en este matrimonio y fallecieron en Barcelona. Entonces, recuperamos toda su obra. En este momento estamos rehaciendo la obra a través de una editorial que compró los derechos. Entonces, todo esto es producto de proyectos que se van haciendo desde el centro de documentación. Es decir, no somos en este sentido simplemente una biblioteca y centro de documentación que da servicios de lectura al usuario, llámese niño, adolescente o adulto. Sino que a su vez hay proyecciones de hechos significativos que tienen que ver con personajes, con la cultura, con acontecimientos, con la memoria. Por ejemplo, el año 2015 se celebró 40 años del golpe. Se prohibieron libros infantiles. Nosotros hicimos una muestra en la Universidad de Paraná donde el rector de la Universidad de Lonte de los alumnos en el año 1978 quemó, hizo una fogata de libros. Digamos, simbólicamente, contra el marxismo, el helenismo, contra el comunismo, etcétera, todo lo que se decía. Por supuesto, ¿dónde fuimos a parar? Nosotros fuimos en la Universidad de Paraná donde hicimos la exposición 40 años del golpe y los niños, donde mostramos 140 libros que fueron prohibidos por la dictadura argentina entre el periodo que va del 75 al 84. Otro acontecimiento importante. Esa colección está siendo investigada, hay investigadores, chicos de la universidad, hay estudiantes de otra parte del mundo. Por ejemplo, se hizo un acuerdo con la Universidad de Castilla en la Mancha de España donde está Pedro Cerrillo que estaban haciendo un relevamiento de los libros prohibidos desde el franquismo 36, 39, después en los países de América Latina, México, Centroamérica, Colombia, Cuba, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, etcétera, etcétera. Bueno, fíjense cómo vamos desmanándonos en situaciones y en conflictos. Bueno, todos estos documentos dan base para que en este momento que nosotros estamos acordando con una universidad especialmente porque hasta ahora no habíamos logrado llegar a la universidad. Queríamos instalar el tema de la cultura de la infancia en la universidad. Tocamos la universidad más importante en la Argentina que ustedes saben que el 80% de las universidades en la Argentina son estatales. Desde 1918 nosotros tenemos la ley universitaria que genera el Estado y que es obligatorio el mantenimiento de las universidades públicas. Entonces, no logramos entrar a esa universidad muy pacata, muy como mirando por arriba como que los niños están muy abajo, no hay que verlo. Logramos hace 7 años una universidad que se llama la Universidad de San Martín de la periferia de las nuevas universidades generadas por los tres últimos gobiernos. Alfonsín, 1884, Kirchner, Carlos Kirchner y la doctora Fernández de Kirchner que instalaron más de 10 universidades en los últimos tiempos en el conurbano, siempre en la periférica de la gran ciudad donde hay demanda de clases más populares. Sí, el micrófono, perdón. Bueno, con ellos logramos entonces consolidar que esta biblioteca y centro de documentación está siendo digitalizada. Lo que yo les voy a dejar un folleto, pueden entrar a nuestra página y hacer, hay una pestaña ahí que se llama un catálogo, un san la nube y se puede consultar. Literatura infantil en tanto y en cuanto teoría, ensayo, hay material en español, en italiano, en inglés, en francés, en portugués. y por supuesto todo lo que se produce en América Latina desde México hasta el sur del continente de América del Sur. Ahora también inauguramos y pusimos circulación en ese mismo catálogo títeres como un elemento fundamental que va a estar relacionado con la enciclopedia mundial de la marioneta que también ahora fue traducida al español, donde yo tuve también participación durante seis años trabajar para la parte de América Latina. Y es otro de los aportes de nuestro centro de documentación. Esta biblioteca fue el soporte para esa investigación de la enciclopedia mundial que se hizo con la anuencia de la UNESCO y con fondos internacionales, especialmente también de la UNESCO y del gobierno francés. Bueno, la universidad nos puso cuatro bibliotecarios especializados, dos especializados en documentación y archivos y otros dos bibliotecarios cotidianos, digamos, que hacen el seguimiento de la catalogación. Ahora, hace más de 15 días nos trajeron un aparato para hacer un escáner para escanear primeras ediciones. Ahora estamos trabajando sobre la idea de escanear las primeras ediciones de Horacio Quiroga que empieza escribiendo en la revista Billiken, es decir, mucho antes que aparezcan los libros de cuentos de él y especialmente los cuentos de la selva. Vamos a escanear las primeras ediciones con los primeros ilustradores. Siempre son material de estudio y de curiosidad para quien quiera investigar. En ese sentido, yo en este momento vine muy preocupado con tres, digo porque así me aparecen cosas, me pasó en España, lo que voy a comentar ahora tiene que ver con Colombia. Yo vengo, hace rato que vengo estudiando la relación de Rafael Pombo, uno de los grandes poetas de la América del Sur y tal vez el primer escritor de literatura infantil en la América Latina. Esto no lo dicen mucha gente, pero uno que está comparando y que la Universidad de Buenos Aires ahora a través de la profesora Lidia acaba de crear la Cátedra Internacional de Literatura Latinoamericana y el tema de este cuatrimetro es Colombia. Entonces, yo discutía con los profesores y decía, pero ¿y dónde está Pombo? Entonces, toman el 60 en adelante, toman Yolanda Reyes, La Forcade, toma una cantidad de autores contemporáneos, pero ¿y el atrás? ¿no? Entonces, yo me pongo a investigar y encuentro la relación que hay con una escritora argentina que se llama Eduarda Mancilla, que va a coincidir con la estancia de Pombo en Estados Unidos del año... Él está 17 años, entre el año 1855 y hasta el año 72. El esposo de esta señora era el embajador argentino en Estados Unidos, por lo tanto, se conocían. Y hay un cruce de cosas. Él escribe una biografía de ella. Ella escribió un cuento, ella era narradora y se lo dedica a Rafael Pombo. Él escribió un poema y ella musicaliza, era música también. Entonces, hay una cantidad de cruces que parecían tan lejanos, es decir, está en la antípoda, Colombia está allá y nosotros estamos abajo. ¿Cómo? Sin embargo, hay ciertas afinidades. Yo estoy sorprendido acá, el señor que nos trae, yo soy muy charlatán, no sé qué empezamos, primero me hablaron del parque, entonces yo hacía alusión al parque nuestro que es el parque del Palermo y Ezeiza, tenemos dos grandes bosques, nada más que la diferencia está que la ciudad de Buenos Aires está sobre una pampa, es una pampa raza, llana, es otro estilo de geografía, pero en el momento sale el día de la independencia, a raíz de que hablamos de Jalio en las fiestas nacionales, qué fiestas se celebran, entonces me cuenta lo de 1810, yo le cuento lo de 1810 y empezamos a coincidir, Bolívar acá, San Martín allá, y cómo empiezan a aparecer las coincidencias, y estaba sorprendido porque un hombre que maneja un vehículo de servicio público, este señor y el anterior también, yo le digo, díganme, qué quiere decir Bogotá, yo a todos estos soy un tramposo porque había leído un diccionario, estaba buscando, estaba buscando las palabras, pero quería saber cómo es la jerga popular, qué es lo que se decía, venía conmigo, quién estaba, pero creo que estaba Juana, está por ahí Juana, Juana nos acompañaba, y Juana quedó sorprendida, sabe más que yo este hombre, y era un hombre que manejaba el taxi, dijo, no, es una palabra de origen muy isca, entonces yo hago alusión de que la palabra caribe es de origen guaraní, no, me dice, no, sí es guaraní, y entonces empezamos a hablar de las culturas originarias, es un hombre del pueblo, de los cotidianos, le tocó y habló, es como que le salió sangre por todos lados, le salió la sangre, salió el alma, el alma de lo popular, bueno, cuando recuperamos estos dos personajes para nosotros fue muy vital, por suerte, rearmamos toda la colección porque ellos empezaron a producir libros allá por el año 70, hicieron el Quillé de los Niños, una de las primeras enciclopedias de América Latina, ahora no se consigue en la Argentina, se consigue en México, son seis tomos, y fue un innovador en la gráfica, ella fue una gran escritora, bueno, otro proyecto que fue consolidado en una exposición y la reedición de toda la obra completa que fue una celebración que hizo la editorial Coligüe con los dueños originarios que son los hijos, los depositarios de los derechos. Esta es otra de las manifestaciones nuestras, es decir, ayudar a reproducir y a recuperar aquellos escritores que son fundamentales para la construcción de nacionalidad. Por otra parte, Ayad Van era un comprometido, era un tipo de izquierda. El pueblo que no quería ser gris es la historia del Uruguay. No tengo acá, no traje el libro, pero es la historia, es muy simple, lo digo. Es un rey que era muy dictatorial y que toda la mañana se levantaba y salía y tomaba su, su, ¿cómo se llama? Para pirar a lo lejos. ¿Cómo? Telescopio. No, telescopio no, ¿cómo es este...? Minocro. Algo parecido, estamos hablando de un rey antiguo, porque es una parodia, ¿no? Entonces salía, ¿eh? Catalejo, tomaba su catalejo y decía toda la ciudad debe estar pintada de gris. Un día se levanta, toma su catalejo y mira y ve que un ciudadano cualquiera pintó con tres colores. Tomó el color, prácticamente el color de la bandera, que fue la bandera de la Confederación Argentina y la bandera de la Confederación de la América del Sur, que fue la lucha que tuvo Artigas que no se llevó a consolidar y que se pierde después y después viene el fragmento de la América del Sur, se separa la banda oriental, se separa Paraguay, los portugueses logran separar lo que es el territorio del río Grande del Sur, la zona gaucha, Chile se posesiona con otra parte arriba de la zona de la pura Atacama. Entonces hay un fragmento y hay una ruptura y en eso van a estar los ingleses y los portugueses. Y los españoles que venían en caída libre porque fueron desplazados del dominio de los mares, muy inteligentemente por nuestros queridos amigos los ingleses, que estoy buscando la bandera acá. Bueno, toma tres colores de la bandera artiguista y bueno, al día siguiente se levanta el rey y ve un ciudadano que pintó de tres colores, digamos rojo, azul y verde para decir un color. Se enoja y le manda a los gendarmes, vayan a traerlos, rápidamente lo traen. Cuando llegan los gendarmes ya hay dos ciudadanos que pintaron. Entonces como son tan inteligentes dicen, ¿qué hacemos? ¿los llevamos los dos o preguntamos? Vamos a preguntar, dígame el rey, ¿qué hacemos? ¿los llevamos a los dos? ¿Vale y traigan a los dos? Cuando llegan ya no son dos, son tres. Y ergo, se multiplica y eso es la base del proceso de liberación de la República Oriental del Uruguay y son los 33 orientales. Entonces hay una alusión a los 33 orientales que van a ser lo que van a permitir la ruptura del territorio y se va a separar del continente, en el continente de América del Sur de Chile, perdón, de Brasil y de Argentina. Bueno, ese es un libro comprometido, lo prohibieron, por supuesto, ahora lo recuperamos. Acá yo dejo y está contada la historia. Hablando de proyectos en general, ¿no es cierto? Están los pequeños proyectos que se hacen cotidianamente dentro de la biblioteca. Nosotros tenemos un salón de lectura hace 30 años que tenemos un salón de lectura experimental para niños. Nuestra visión en este momento es que la mayoría de los niños que vienen son niños con mamá de pecho que inclusive todavía andan con el chupete, los chupetólogos, ¿no? Y todavía toman la teta. Entonces vienen y el único compromiso es que es obligatorio a la madre. El nexo de la lectura, el modelo de la lectura, lea bien, lea mal, es la madre. El único compromiso es no tocar el celular bajo ningún punto de vista. La atención al niño porque ese es el primer modelo. Ese es el modelo básico. De ese modelo tiene que arrancar todo lo demás. Si ese modelo fracasa, ahí está el modelo de la escuela. ¿Recuerdan que alguna vez de chicos nos decían el segundo hogar en la escuela? Hoy no es eso. Los maestros están atomizados, hacen 80.000 laburos para poder ganarse los mangos. Entonces hay otra historia. Si esos dos modelos fallan, ¿dónde está el Estado? Por eso fíjense qué importante es la política. Porque todo lo que yo estoy diciendo es político. En el sentido de la política constructiva, no estoy hablando del partidismo político, el partido A o B o C, estoy hablando de la esencia de la política de un Estado. construir ciudadanos, preparar el territorio para que haya ciudadanos que piensen, que reflexionen, que sean críticos, que puedan mirar el mundo y que quieran transformar el mundo que no está bien, que puedan tener otra mirada del horizonte y que no se vayan. Yo en este momento estoy asorado de la cantidad de chicos colombianos que tenemos en Buenos Aires. Inclusive yo tengo dos personas que las hemos tomado porque son muy eficientes que están trabajando en nuestro proyecto. Inclusive la que hizo material es colombiana y nos llevamos muy bien. Pero es que la universidad es gratis. ¿Eh? La universidad es gratis, sí señor. Y el acceso también es gratis. Tenemos un sistema de acceso que permite que el estudiante no tenga tantas complicaciones. Bueno, entonces este proyecto está en marcha ahora estamos recuperando también. Él hizo animación en cine también, así que estamos tratando de provocar en la provincia de Santa Fe, él es oribundo de la ciudad de Rosario, para que el Estado se ocupe y haga un espacio donde podamos mantener permanentemente la obra de esta gente. Nosotros tenemos los libros, pero los originales de ilustraciones, las pinturas, los bocetos, los intentos de trabajo, la correspondencia. Recuperar eso, recuperar la memoria, es parte de la historia. Es como que la infancia, es decir, yo nací grande, no tengo atrás, no tengo infancia, caramba, la tengo. Yo suelo decir, suelo acuñar esta frase y decir que cuando, como, si nos dedicamos más a la infancia, si conociéramos mejor a la infancia, si la estudiáramos más a la infancia, si nos compenetráramos con las dificultades que tiene con sus llantos, con las preocupaciones, con los dolores, con las necesidades, con las angustias, tendríamos posibilidad de conocer mejor a nuestros adultos. Eso es esencial. Sin conocimiento de la infancia es imposible llegar a seguir adelante. Por eso es fundamental el sistema educativo, hay que estar permanentemente revisándolo. y yo cada vez insisto más en la necesidad que se trabaje con la familia, que se triangule la escuela, el Estado, la sociedad y la familia, si no es de su niño ausente. Fíjense, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires tiene un ingreso per cápita muy alto, el más alto del país. Entonces, ¿qué hizo ahora inteligentemente estos muchachos que son todos CEOs, son todos empresarios? No saben pensar de otra manera. Hicieron que la inscripción de los niños en preescolar, nosotros tenemos obligación, hasta los niños de 4 años tienen obligación de ser inscriptos, no hay vacantes, ¿saben qué es lo que han hecho? Todo hay que inscribirlo por Internet. ¿Ante cuál era el secreto de todo esto? Nosotros recibíamos al papá, a la mamá y después al niño y teníamos una conversación, sabíamos quién era ese niño, qué problema tenía, qué problema no tenía. Esto es una hoja seca, absurda, fría, donde tiene dar los datos simplemente de ciudadanos donde vive, las condiciones, etcétera, etcétera. No hay contacto y una máquina es la que va a decidir, bueno, 30 para acá, 30 para allá, 40 para acá. Y por otra parte teníamos también la obligación de tener contacto con los niños, saber quién era ese niño, cómo mira, qué le pasa, dónde está ubicado, porque el niño transmite, el niño le sale por todos lados la sociedad, pequeña sociedad familiar. Al rato de estar con los niños sabemos cómo funciona, cómo funciona la familia, eso no es una obviedad. El maestro que es un poco inteligente y perpicaz y está ahí tocando los detalles del juego, de la sonrisa, de la mirada. Los niños son muy francos, no son macaneadores, ¿no? Hay otros macaneadores que siguen macaneando, pero bueno, es otra historia. Bueno, pero esto está así ahora, ahora tenemos en este momento un gobierno de CEOs de empresarios, ¿no? Piensan todo en el sentido del dinero, ¿no? Es lo que dice la introducción que yo leí, necesitamos humanizar, darle sentido humanístico a las cosas, ¿no? Volver, recuperar el humanismo, ¿no? El corazón del hombre, como decía Erick Fromm, ¿no? Ahí está la estrategia, la clave. ¿Cómo resolvemos? Ustedes, yo no quiero hablar a vosotros con los conviados, lo que han pasado ustedes no tienen, yo no lo puedo explicar eso, lo sentimos, lo sentimos mucho, claro que lo sentimos, cuánta muerte ha habido, cuánta desolación, entonces hay que empezar con los niños, lo más antes posible. Bueno, otros proyectos, yo voy a cerrar con amor el proyecto y me gustaría intercambiar reflexiones con ustedes. Otro proyecto que nos interesa mucho y que fue el que logramos ahora con la Universidad de San Martín. Yo este material lo voy a dejar acá, Silvia y a María Osorio. Logramos construir una relación con una universidad. Fueron siete años de pelea, ¿no? Para que instalaran en el tema de la universidad el tema de la infancia. Entonces, una apuesta a la cultura de la enfrencia. Ese es el frente de la nube, es un corazón. Absurdamente, ese corazón nos regaló una española, la aclaro, el señor Macri era intendente de la ciudad de Buenos Aires, entonces estuvo participando en París en una fiesta de intendentes. Y ahí aparece una famosa española que tiene unos perfumes y unos jabones que hacen, que está ligado a los corazones. Es muy conocida, a ver quién se acuerda. En toda América Latina está su... ¿Cómo? Agatha Ruiz de la Parada. No se imagina que ya fue a inaugurar la nube. Entonces, ¿qué hizo el señor Macri? Estaba el jefe de la cultura que se llamaba, ahora me voy a acordar la peli. Entonces, donó dos murales para América Latina. Una para Chile que es donde está la capital, digamos, cultural de la señora Agatha Ruiz de la PED. Ahí lanza todo el emprendimiento de su industria de jabones, calzones, calzoncillos, camisetas, chupetines, todo hace, todo fabrica. Todo, no tienen... Imagino cuando llegó, llegó con una cosa de la cabeza de la PED, parecía un SIU. Yo decía, esto viene de una tribu. Vino a inaugurar, vino a inaugurar esto entonces, y me llaman a mí y me dicen, miren, esto es decisión del jefe del gobierno de la ciudad porque como el gobierno nos dio el espacio, no este gobierno sino un gobierno anterior, nosotros teníamos que recibir los corazones. Entonces, la gente del colon, imagina que ese es un edificio de dos plantas, había que pintar todas las casas son corazones. Y resulta que después nos damos cuenta que eso es el emblema de los productos de esta señora. Cuando empezamos a revisar diarios y revistas donde empezaban a publicitarse, ese día llega, ella metida con su séquito de Chile, de Brasil, porque era, digamos, en Buenos Aires no se vendían sus productos, iba a instalar el producto en Buenos Aires. Cayó una lluvia maravillosa que no pudo firmar porque ella iba a firmar abajo y poner una placa. Lluvió tanto, la Buenos Aires una región de cambios muy bruscos, una lluvia tremenda que no paraba. Entonces no pudo, así que no estaba estampada la firma de ella. Y nos quedamos con los corazones. Entonces yo para parodiar esto y para cambiar un poco la fisionomía, porque tuve grandes problemas con los miembros de la comisión, que hay gente joven, con mis hijos, ¿no? ¿Cómo? Agatha Rodríguez y la Prudida, una tipa de la super derecha española, una señora docenada, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, inauguramos igual, pusieron una carpita y caía lluvia, pero estaba el secretario de Cultura de la ciudad. Entonces yo dije, bueno, bienvenidos los corazones, porque siempre los corazones deben ser bienvenidos. Yo voy a, lo acepto de todo corazón porque me parece que no se puede negar el amor, ¿no? Porque esto es el símbolo del amor. Pero voy a tomar una frase de uno de los otros grandes escritores, tal vez el que pensó por primera vez y lo dijo públicamente sobre el corazón de los niños. Y tomé, lo tenía ahí, muestro Martí, se le caía la, al intendente se le levantaba así la horta, porque claro, Martí de la República Cubana. Entonces yo tomo y leo y decía algo así, para los niños somos, porque los niños, porque los niños somos, para los niños somos y porque los niños son los que saben ver con el corazón. Entonces yo dije, bueno, y termino la frase y recibo este frente, este mural con esta frase y en homenaje a Martí que fue el primero que pensó que el corazón tenía sentido y quienes le dan sentido al corazón son los niños. aseguro que esta señora me miraba, se le iban los ojos para cualquier lado, pero bueno, y nosotros tenemos problemas con el gobierno de la ciudad. Nos quisieron cerrar, así que, en esta revista de la universidad está el acuerdo que firmamos, después nos mandó la colección de libros que ella, porque ella proyecta, se proyectó unos libros tremendos, nos mandó una colección de libros de regalo, después no apareció nunca más. Bueno, acá está celebrado un poco el proyecto de acuerdo con la universidad de San Martín que nos pusieron los cuatro especialistas y ahora tenemos también un escáner y está al servicio de la comunidad para poder consultar nuestra biblioteca. Sí, son dos jóvenes especialistas que articularon y que son los que están integrando el proyecto con nosotros. Bueno, todo esto va a quedar acá. Logramos que la universidad se ocupara de la infancia, que cuesta bastante, pero ahí estamos, seguiremos dando peleas, hasta la victoria siempre, como dijo un compañero. No lo voy a decir que no es porque por ahí me tildan cosas, yo suelo decir yo soy un niño peronista, para obviar eso, para que no me tilden, digo yo nací peronista y terminaré como peronista. Y a los 80 años ¿qué me queda? ¿Voy a cambiar de pensamiento o no? En cuanto a los proyectos para retomar un poco, están los pequeños proyectos que tienen que ver con los niños cotidianamente, por ejemplo, casi todos los sábados cuando vienen más niños al club, nosotros tenemos un club de libros que funcionan tres veces en la semana con bibliotecarios especializados, digamos, tres veces por semana con proyectos estables de lectura, de cuentos, pero fundamentalmente el eje, el eje del trabajo es con la madre, no queremos otra cosa, porque el tema de poner contadores de cuentos se dispersa y no es lo mismo, nosotros necesitamos construir la relación con el afecto y eso es la madre, innegable, ahí no se puede discutir nada, no hay discusión posible, eso sí, nada de celular, nada de nada, el niño y el libro y ella, y tenemos un gran patio con flores, con plantas, entonces cuando está bien el tiempo se puede salir a leer y la salen con pila, dueño, porque escogen los libros y tienen juegos, pero el tema es, la lectura en realidad es una mediación entre la cultura, entre el mundo, entre la construcción del futuro para el niño, es una mediación donde está el lenguaje, la comunicación, el habla, la curiosidad, el descubrimiento, todo eso motiva esto y tiene mucho menos costo que una inversión en este tipo de productos es mucho menos costoso. Yo voy a dejar también nosotros de una pelea que tienen muchos años y con la doctora Cristina Fernández de Kirchner que está siendo juzgada ahora por tradición a la patria, eso es una historia para contarles, porque es divertido, es un país divertido, les digo que es divertido. logramos, yo estuve en el equipo también, logramos la ley nacional de bibliotecas escolares, ¿qué es esto? El Estado Nacional que viene haciendo con Alfonsín desde el año 84 cuando restauramos la democracia, se hizo antes también proyecto de lectura, son muy costosos, la constante es difícil, la Argentina es un país muy dilatado, muy grande, ¿cómo controlar eso? ¿cómo difundir eso? La inversión era muy grande, tenían que llegar los libros, cómo se hace la selección de libros, la capacitación de la gente, todo un circuito de emprendimiento y de costo es altísimo, entonces empezamos a ver que la inversión más ajustada, más equilibrada sería ver cómo podemos tener lugares estables y ahí encontramos que la escuela pública, la escuela pública que es la ley que viene de 1880, la ley 1420 que dice todos los niños nacidos en territorio argentino de 6 a 14 años tienen la obligación de pasar por el sistema de enseñanza primaria. No se olviden ustedes que los niños pueden llegar después, una cierta cantidad de niños llegan al preescolar, una cantidad menor hacen el secundario y una cantidad mucho menor hacen la universidad, pero el sistema obligatorio políticamente es cuál, la escuela primaria, muchos niños después nos siguen, no tienen otra formación, entonces ahí estamos donde queda taparlo. Entonces se logró consolidar esta ley y se reguló esta ley y ya tiene aprobación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y es ley nacional, la ley nacional de bibliotecas escolares, pero simultáneamente para fortalecer esto, yo dejo acá la ley para que quiera llevarse después este otro proyecto donde estuvimos involucrados, Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información Educativa, Bibliotecas Escolares, Centro de Documentación e Información Educativa, ahí está nuestra relación con el Estado, Museos Históricos de Educación, Archivos Escolares y Bibliotecas Pedagógicas. Ahora, hace no menos de 10 años, la provincia de Buenos Aires con su capital, que es una capital cultural muy importante, en La Plata, crea la Universidad Pedagógica, es decir, que es una universidad que va a estar dedicada pura y inclusivamente al ámbito de la educación, la ciencia y el arte de la educación, la pedagogía, la metodología, la didáctica, así que eso fue otro logro también, recientemente. Bueno, esta ley está acá para que quede llevárselo después, ¿sí? Digamos, estos son proyectos en los que nosotros estamos involucrados, participamos o con información o con algún miembro de nuestra entidad participando en las comisiones, ¿no? Quiero decir, el valor que tiene una biblioteca y centro de documentación que aspira a construir y conservar la memoria de la infancia. Nuestro proyecto es la cultura de la infancia y la historia de la infancia, básicamente eso y eso está en todos los países del mundo, eso hay que recuperarlo, no se puede obviar la niñez, además crecen tan rápido, se van tan rápido, son adolescentes tan rápido, son jóvenes, se casan y se van y la sociedad cambia, exactamente. Bueno, este es otro de los proyectos que ha sido muy caro para nosotros. Un proyecto internacional muy importante fue lo de Lorca, Lorca estuvo en Buenos Aires que vino en el año, en octubre del 33, y se quedó hasta octubre del 34, vino en realidad para celebrar las 100 representaciones de bodas de sangre, Lorca venía de fracaso con toda la obra de teatro, de su dramaturgia en España y conoce a una actriz como Lola Membribe a través de la mediación de Rafael Alberti y entonces ella le pide, le solicita que le permita hacer las bodas de sangre y lo hace con mucho éxito en Buenos Aires en el Teatro Avenida de Buenos Aires que es el teatro de los españoles. Entonces él viene a festejar la celebración esa y como final, como despedida en octubre, en marzo del 34, ¿qué hace Lorca? Se hace la festichola porque la fiesta teatral terminaría a la una de la mañana, a la una, una y media pone como regalo, como obsequio al público de Buenos Aires, a los periodistas y a los amigos, entre los que están poetas como González Tuñón, Pablo Neruda que estaba residiendo en Buenos Aires, ahí se hace la amistad con Lorca, Nora Lange, mujer de Oliverio Girondo, un gran poeta y estaba el titiritero Javier Villafaña, miren las relaciones con la historia y miren mi vínculo con todos estos personajes, ¿no? Yo me propuse investigar la vida de Lorca, eso me llevó ahora, estuve en mayo se inauguró la biblioteca y centro de documentación en la ciudad de Granada, en el barrio de la Romanilla porque feneció los derechos, es decir, los derechos de autor pasó a ser del erario público y había conflicto entre la familia, entre el sobrino que tenía la fundación García Lorca en Madrid y las primas que tenía la otra fundación García Lorca en Granada, entonces, el Estado, el Ayuntamiento de Granada hizo una cosa muy sencilla, juntamos todo, se hace cargo el Estado y se termina la historia, entonces inauguraron una biblioteca y centro de documentación donde va a estar toda la obra de Federico García Lorca y yo fui a hablar de este Lorca de Buenos Aires, lo interesante en este libro descubro que Lorca habla del idioma de América Latina porque también estuvo en La Habana, estuvo en Cuba, estuvo en Estados Unidos donde no solo conoce a los negros, conoce toda la tragedia de las vidas viscerables en los Estados Unidos sino conoce también a los latinos, entonces tiene una visión y una mirada del lenguaje, lo que dice sobre el lenguaje, maravilloso, es lo que a nosotros nos permite mirarnos, decirnos, sentirnos, estar de acuerdo, en desacuerdo, amarnos, odiarnos, pelearnos en el mismo idioma, háganlo esto en Europa, háganlo esto en África, no lo hay, entonces hay algo patrimonial y esencial que es núcleo vital y de nexo de conexión y comunicación que es el lenguaje y esta lengua es la lengua que hemos heredado de estos españoles, tampoco debemos permitir que el Instituto Cervantes quiera que tiene la prioridad en este lenguaje, este lenguaje ya es de todos, con los matices en cada lugar, yo le decía, yo tengo un ayudante que Natalia es de, ella es de, de Cali y le decía voy a escuchar hablar en susurro porque los colombianos hablan como si fuera un susurro, hay como una letanía más suave, en general el argentino es porteño, yo no soy porteño, yo soy del centro de la América, yo soy de la zona limita con Paraguay, soy de Corrientes, entonces tenemos otra manera de hablar, a diferencia del porteño que es contundente, que es muy metálico, muy tipo italiano, me suena, yo tengo que estar mucho en la mamá, tengo, no sé, será la edad que estoy quedando medio sordo, pero me suena como un susurro el lenguaje de los colombianos, sobre todo las niñas, hablan como poéticamente, una cosa suave, como envolvente, me acordaba de Lorca que habla del lenguaje de la América Latina, entonces eso es lo que hay que recuperar, ahí está la clave, para eso sirve todo esto que se llama centro de documentación donde está todo el material para investigar, estudiar, reconocernos, sentirnos, querernos y mejorarnos y construir la paz, eso. Bueno, muchos otros proyectos, ahora estamos en otros proyectos, especialmente con la Fundación García Lorca, estamos recuperando la obra que Lorca, hay obras de Lorca que estuvo perdida en la Argentina, cuando estuvo la hermana que sobrevivió, Isabel García Lorca, allá por el año 90 y tanto, falleció al poco tiempo, se encontró la versión original del retabilio de don Cristóbal y la señorita de doña Rosita, manuscrita por él, él se lo había regalado porque a Lorca le inventaron romances, amoríos, es pavoroso, ahí es un tema que a mí me interesa hasta el pepino, como decía mi madre, que cada uno haga de su culo si quiere un trampolín, eso es otro tema, entonces yo ese tema de Lorca no lo discuto ni me interesa, yo creo en la genialidad, creo en la virtud, creo en esa gran virtud, tremenda que es su poética y su dramaturgia y después descubrimos que ha sido un genial titiritero, entonces estamos investigando y hemos encontrado que en el año 34 cuando él se va, yo hice un pequeño ensayo que lo presenté ahora en España que se llama Sueño de una noche de títeres, la noche del 24, 25 de marzo del 34, un día antes de su retorno a España hace una representación del retabrilio de don Cristóbal y doña Rosita en versión de Buenos Aires, es decir, escribe una versión propia para Buenos Aires, ese fue el mejor regalo, el mejor obsequio para ese público, eso yo lo recuperé, lo tengo también. Ahora se lo traje para el amigo César Álvarez de la Livellula Dorada, un amigo que yo conozco hace muchos años, conozco algunos titinteros por acá. Bueno, ese es otro proyecto que estamos iniciando ahora y vamos a seguir trabajando sobre Lorca porque hay otros elementos que aparecieron que tienen que ver con la América Latina, él también estuvo muy de paso en Brasil, donde se maravilló de Brasil, y los de Cuba no hay tanta escritura, no hay tanto material escrito, pero también hay que recuperarlo. Bueno, gracias por el aguante, si quieren preguntar algo acá estoy a disposición, yo lo que siempre digo, una biblioteca y centro de documentación tiene que estar ahí, observando el tiempo, mirando el tiempo que sucede, qué cosas se puede incorporar, porque la lectura, la literatura, el ensayo, la investigación tiene que ver con la vida. Los libros son distintas maneras de contar la realidad, son otra forma de decir el mundo, son otra manera poética o no poéticamente de mirar y adelantarnos y avizorarnos lo que viene, lo que es el mundo, y los niños se lo perciben. Yo suelo decir que acá hay una gran discusión, los sábados que nosotros ponemos todas las novedades del libro en una mesada, vienen eso con el chupete, retacón y mira, este quiero mirar. Entonces lo mira, ¿no? Mira de un sopetón así rápido, no se detiene, no hay nada, un detenimiento ahí para fijarse, hay un detalle. después que terminó, ahí empieza, algo le llamó la atención y ahí vuelve. Pero después viene y le dice a la bibliotecaria ahora, contame el cuento, yo quiero que me leas el cuento. Lo que está diciendo, siempre hemos encontrado que es importante la ilustración, pero la ilustración sin palabras, es como estar viendo un cuadro, alguien me está contando, me tiene que decir algo, si no, yo no lo entiendo, no siento, necesito sentir. ¿Cómo se siente con la palabra? No se siente con la imagen, la imagen golpea. Yo suelo decir que esta discusión con el libro álbum, famoso que todo el mundo está maravillado en los libros ilustrados para niños, la palabra álbum es de origen latina, ¿qué quiere decir álbum? Libro sin nada, vacío, álbum de figurita, álbum de estampilla, álbum de numismática, álbum de fotografía. Entonces, los niños no se comen la tortilla fácilmente, yo suelo decir que los europeos no están vendiendo una figurita nueva, cuando llegó Colón que canjeó cosas por, no hay que tragarse exactamente todo lo que está, porque detrás de este famoso libro álbum, ojo, yo no lo descatalogo, no lo saco, lo que estoy diciendo es que no puede ser esencialmente la centralidad de la literatura infantil, es parte, porque el libro álbum toma la fotografía, el diseño, la gráfica, la ilustración, ¿sí? Y por otro lado toma el lenguaje, la comunicación, entonces es un compendio, es una suma, una sumatoria de una cantidad de componentes de la construcción de un libro, pero es un libro de imagen, hay una teoría de la imagen, no hay una teoría del álbum, hay ensayos filosóficos sobre el arte, la imagen, sobre el arte, la fotografía, el cine, y eso es teoría de la imagen, no es teoría del álbum, entonces yo puedo considerar al álbum dentro de esta concepción de la imagen como una posibilidad, pero no, no sé, yo tengo un gran amigo acá, fanó el día de CM con el que alguna vez conversamos estando en Buenos Aires, él escribió un libro sobre el libro álbum, hablando en perspectiva, ojo, yo no lo descarto, al contrario, pero por otra parte, observan cuando van a las librerías, son unos libros desmesurados, enormes, los pueden manejar los niños, además noten otra cosa, la mayoría de los ilustradores últimos son grises, oscuros, eso no es el espíritu del niño, me gusta más Pacosca, que es colorida, eso es el niño, el niño es eso, toma los colores, es Miró, es Picasso, es Botero, ¿por qué no? le gusta lo desmesurado, entonces pensemos en eso, proyectos, miles, eso es la biblioteca, eso es un centro de documentación, un lugar para proyectos, un lugar para pensar, proyectos para pensar una mirada diferente del mundo y la vida, lleven a sus niños, lleven a sus novios, nosotros tenemos un complejo que en realidad lo nuestro es librería, centro de documentación, biblioteca y museos y durante muchos años en la vieja sede venía una muchacha muy bonita a comprar y compraba libros y se llevaba pero enorme cantidad de libros y venía con el novio y pagaba, pasaron los tiempos, vino dos veces yo creo y después una cuarta o quinta cuando viene viene sola y yo no tengo para comprar ahora era el novio que sostenía digo bueno tuviste la ventaja sí, pero él no leía a él no le interesaba la lectura detalle quiero decir a quien le interesa y a quien no le interesa ya siguió viniendo porque era su tema la lectura pero encuentro un novio que le pueda financiar o un marido que le pueda financiar los libros bueno gracias por la atención si quieren preguntar algo intercambiamos se puede mirar material todos estos libros que están acá son productos de proyectos que han sido proyectos de muestras de exposiciones itinerantes de películas tenemos una estructura dedicada al cine también siempre tiene que ver con el niño así que bueno quieren preguntar encantado pues primero felicitarlo porque usted ha escogido un camino que no es fácil por lo vehemente ¿no? viste soy un soy un y eso que no tomé nada ahora todavía ¿no? si vos me das un vino tinto no un café tinto un vino tinto yo puedo pasar perfecto con rapidez quisiera preguntarle cómo empieza su camino sé que es maestro soy maestro de escuela maestro ciruela como se decía antes pura y inclusivamente un maestro de escuela que piense al mundo que piensan los niños pero cómo se consolida esta iniciativa cómo es ese comienzo y cómo ha logrado mantenerse porque leíamos que pues sobrevive un poco a la dictadura o a momentos políticos muy difíciles y a pesar de todo eso se ha mantenido y sigue y ha trascendido quisiera conocer un poco cómo se consolida y cómo ha permanecido y seguir la lucha fue toda una lucha yo el proceso la vida de mi familia yo tengo tres pérdidas el primero el primer muerto por la dictadura en el año 76 fue un primo mío abogado defensor de presos desaparecidos joven dejó tres hijos los vi después de 25 años destruyeron familias enteras así que ese fue mi primer vínculo con la violencia de un país que soportó de todo esto y después un sobrino que estuvo en las Malvinas en la guerra contra los ingleses porque tuvimos todo nosotros nos gusta somos un país excitante cuando fue a las Malvinas yo recuerdo que me habla mi hermana yo estoy a 1100 kilómetros de Buenos Aires me dice mirá voy a mandar mi hijo va a ir a las Malvinas una locura y lo perdimos cuando terminó la guerra no lo encontraba pasaron dos meses y estaba internado porque el gobierno que estaba triunfalista era un presidente militar que tuvimos terrible además alcohólico no daban información sobre los muertos y desaparecidos y la pérdida de la guerra de las Malvinas como a los tres meses recién los padres informaron y lo descubrimos mi sobrino que estaba mal internado en Río Grande cuando vuelve a la vida cotidiana el Estado no invirtió en recuperar a esos chicos que habían peleado habían matado habían visto muertes al lado de él combatiendo con un ejército como era el ejército ingles apoyado por los norteamericanos y los chilenos también esto hay que decirlo yo no tengo ningún problema en hablar como es la cosa y después me mataron un hijo en una salidera bancaria hace 8 años estoy en pugna todavía con el banco porque fue entregado adentro del banco fue a cobrar un cheque un chico brillante de 35 años escritor investigador entonces ¿qué me quedaba? me quedaba en la Argentina un país violento yo no le voy a hablar a ustedes no les puedo hablar ni por asomo un país que pasaron cuantas cosas pasaron y todavía está pasando todavía no está resuelto el asunto allá nosotros volvimos atrás ahora esto que nos está pasando ahora volvimos atrás la desaparición de este joven de Maldonado que se sabía desde el primer momento que estaba desaparecido la señora Milagro Sala que es una dirigente nativa aborigen está presa por un gobernador en plena democracia las comisiones internacionales de derechos humanos están pujando para que se resuelva el problema este señor es un cararrota es un bienudo que nunca trabajó yo creo que nunca trabajó en su vida yo lo digo sin ningún problema nosotros cuando tenemos que pelear peleamos yo creo que esto es la nube es un bastión de defensa de un proyecto que tiene que ver con la vida pero yo estuve cerca de la muerte también yo no dejo de llorar por mi hijo esto es el barrio le puso una placa en una plazoleta en la esquina de mi casa que era el barrio del cantor Julio Sosa mi barrio es un barrio tanguero en ese barrio empezó a cantar Julio Sosa que lo conocí y ahí hay una imagen y al costado pusieron una placa en recuerda a este hijo mío que se dedicaba a los niños también aprendió de su padre y de su madre también bueno esta es la realidad o me pongo a llorar o me pongo a pelear o me suicido o me pego un tiro o simplemente soy una mala persona y bueno qué sé yo dije no la única forma contra la muerte es la vida no hacerlo del general astray como el español que viva la muerte no yo no vio la muerte no vio la vida me parece que estas cosas que uno hace tienen que ver con la vida así de sencillo ¿no? yo tengo eso eso me viene yo vengo de un pueblo bilingüe que es el guaraní español nosotros decimos una frase que yo lo aprendí de niño en guaraní que quiere decir aprender a ser uno por sí mismo aprender a ser uno por sí mismo aprender a darse fuerza por sí mismo aprender a construirse quiere decir ¿no? la literatura infantil es literatura nosotros hemos estado incorporando durante mucho tiempo por ejemplo hicimos un homenaje a Julio Cortázar yo circunstancialmente yo lo conocí porque yo llevo a Buenos Aires y fue uno de los últimos viajes que hace él durante el gobierno de Alfonsín ya estaba muy enfermo y yo caminaba por la calle Corrientes sino un peso porque no cobraba el sueldo venía atrasado los sueldos y andaba con el pelo así tremendo no tenía un peso ni para tomar un café y veo pasa el obelico y veo un grupo de gente que viene con un tipo desmesuradamente alto largo y giro y digo es Cortázar y no me ¿qué hice yo? caminé por la vereda de enfrente la calle Corrientes era muy ancha ya era la corriente la corriente ancha y lo seguí pero no me animé a hablarle por supuesto pero lo vi después se vuelve y al poco tiempo fallece tenía un cáncer nosotros decidimos hacer un homenaje entonces descubrí el nexo de Julio Cortázar con la infancia resulta que fue maestro en Chivilcoy y fue maestro en la zona de Chacabuco él egresó de la escuela normal de profesores Mariana Costa en ese entonces los profesorados de las escuelas normales de Argentina tenían un proyecto experimental en la época que él fue estudiante de magisterio y había dos tendencias en la capacitación pedagogía y literatura y él hizo literatura cuando empieza como maestro empieza en Chivilcoy que es la zona es una zona rural muy gauchesca muy campesina donde vienen muchos escritores por ejemplo Oche Califa Ricardo Mariño creo que lo conociste por ahí Ricardo Mariño es una zona de muchos escritos muy gauchesca muy ligada al campo al caballo a la vaca a la vida campesina rural es la pampa húmeda eso entonces ahí se ambienta y yo descubro un libro que escribe alguien algún coetano de él que es la infancia y adolescencia de Cortá se dice tenemos que hacer un proyecto que vamos a contar de este tipo tan miserablemente original porque todo lo que escribió como yo le doy a beber a los chicos ese libro de Corropi de fama nos dio una cantidad de pautas el discurso del oso que después se hizo libro eso de subir con las escaleras al revés entonces jugamos a inventar con los chicos y le hicimos un homenaje a la infancia de Cortázar y fuimos a Banfield donde él había vivido y logramos ver la casa como era la casa que está ahí quedó ahí el jardín era un amante de los animales no se olviden que siempre fue el gran defensor de los gatos uno de los últimos gatos que tuvo él se llamaba Teodoro W. Adorno le ponían nombre de filósofo a los gatos es terrible y cosas así entonces empezamos a buscar las originalidades que podrían tener y vinculación con la infancia lo mismo pasó con Borges nosotros tenemos una colección de 500 ejemplares de Pinocho entonces la intendencia de Mar del Plata a través de la directora de Cultura Susana López Merino me invita a exponer en el Museo Castañino más 150 versiones de primeras ediciones tenemos primera edición del año 83 en blanco y negro con ilustraciones de Atilio Musino y primer libro ilustrado en color de Enrico Masanti y una noche la directora de Cultura decida hacer una cena para las personas que estaban trabajando en el proyecto cultural de las vacaciones verano la gente que le interesaba a la playa ir a comer que es la cultura pero bueno yo le vi una exposición de Pinocho libros de Pinocho y ilustradores y una charla que yo daba así explicaciones y una noche entonces esta señora decidió celebrar una cena y estaba la actriz uruguaya argentina China Zorrilla que estaba haciendo la representación de la vida de la poetisa norteamericana Emily Dickinson invita a ella invita a otros escritores había un mago también me invita a mí entonces Borges le pide dígame profesora puede decirme ya estaba ciego no veía estaba dando sus famosas charlas sobre la cábala las mil y una noches ese tipo de cosas que era una maravilla escucharlo quedaba de cama después entonces llega a mí le dice acá lo tenemos a Pablo Medina que es de la nube gira la cabeza y le comenta y trajo una exposición de Pinocho no le dio tanta importancia a Pinocho y me dice le voy a contar que también mi infancia yo tuve muchos libros infantiles fue mi padre el causante de que yo leyera tanto y me habló de Melville de Stevenson de Alicia en el País de la Maravilla me hizo un paseo durante un año no paró de hablar y después me habló de su infancia y los tigres hay un libro que se editó acá en homenaje a él en México de un famoso pintor donde recupera la zoología fantástica donde Borges dice es posible que yo estos animales lo haya visto antes en mis sueños tenía mucha afición al zoológico le decían cuando iban a salir a pasear ¿dónde quieres ir a jugar a la pelota? no, la pelota no quiere ir al zoológico y cuál era el entretenimiento acercarse a los leones a los tigres dice a esa cosa tan desmesurada que es la jirafa bueno y él hace en esa zoología que yo pienso que fue escrito por un adulto mágicamente como era Borges pero que en el fondo tenía la memoria de ese niño que recordaba a los animales bueno hicimos también una apuesta y encontramos algunos cuentos maravillosos de Borges para niños ustedes saben que él hizo a los 10 años tradujo a Oscar Wilde exactamente tradujo y sale publicado en un diario de Buenos Aires de traducción de Jorge Borges el padre se llamaba Jorge Borges todo el mundo pensaba que el padre era bilingüe con los años encuentran un cuaderno donde él vertía los cuadernos ya tenían nombre cuaderno Río Davia cuaderno San Martín y hay una colección que estaba en homenaje a Borges que se llama cuaderno San Martín donde aparece la traducción completa manuscrita de él del cuento de Oscar Wilde muchos años la editorial MC hace un homenaje y saca esta foto cuando Borges tenía 11 años creo que tenía entre 10 y 12 o 12 años así que descubrimos empezamos a descubrir todo ese mundo para vincularlo para que el niño no tenga miedo de tocar a los grandes escritores que se meta por eso para mí allá encontré acá en la librería de estos chicos que inauguraron en Albaricó que es encontré un librito que alguien escribió sobre el Gabo sobre el Gabito después Gabo que me pareció maravilloso y yo soy un juntador de libros hace unos años compré cuatro libritos publicados por Norma unos cuentos extraños que escribió García Márquez supuestamente para niños y ilustrados no recuerdo por quién Carmen Solé una española así que los tengo ahí hay que meterse en el mundo alguna cosa tiene que haber vinculado a Gabriel García Márquez con la infancia por supuesto su propia infancia hay que traer a los chicos que miren el pasado así como se preocupan del fútbol yo tengo un nieto de 11 años entonces el problema es cómo va a leer en casa de palo como dice Herrero como la madre que es mi mano derecha y la vicepresidenta somos una asociación civil entonces todos lian con libros llegan y están con libros siempre están leyendo estos tipos ¿qué hago yo acá? entonces bueno empezamos a ver qué literatura un día lo invito a ir al centro y yo voy a una de las grandes librerías antigua librería de Buenos Aires que se llama Hernández le digo bueno te doy tres opciones tres libros poder elegir buscate me le muestro la sección infantil y busca y estaba la cabecita aparecía entre los montones de libros buscando en lugar de tres me trae diez libros no le digo loco ¿cómo te voy a comprar diez libros? no me da mi presupuesto le digo para diez libros tres te regalo bueno y entonces cada tanto hacemos una una turnera entonces yo los sábados generalmente salgo y recorro la calle corriente que las librerías están abiertas hasta las dos tres de la mañana a veces entonces yo siempre celebro buscando voy a la caza y a la pesca buscando libros me conocen todos los libreros y hay libreros de anticuario de oferta y novedades se han reinaugurado por ejemplo en la librería del fondo de cultura acaba de reinaugurar una nueva sede la vieja librería Gandhi que estuvo en México que acaba de reinaugurar otra nueva sede a esos lugares no entro porque yo esos libros nuevos los puedo comprar como librero con el descuento pero si voy donde está la oferta el libro de chance o el libro de olvidado el libro del salto y entonces yo estaba preparándome habíamos terminado la actividad tipo siete de la tarde tuvimos una función de títeres y le dice a la madre que estaba a mi lado mamá quiero ir con el abuelo al centro y entonces la madre le dice no, pero tu abuelo va a ir a comer después con los amigos libreros entonces yo para cortar la cosa le digo no, pero además Mateo voy a ver tengo una novia me mira y se sonríe y me dice vos tenés una novia tu novia son los libros abuelo que me estás macaneando y es cierto es posible que por ahí intenté tener una novia pero no se me dio estoy separado hace muchos años y uno hace compromiso con la vida bueno, pero los niños hay que jugar con estas cosas ahora están trampados en el libro también le regalé un celular entonces le doy trabajos necesito esta foto podés hacérmela necesito otra cosa yo como tengo problemas con una pierna estoy parado entonces como todo bien yo tengo 80 años parece y no parece pero parece en las dolencias se siente entonces algunas cosas siempre uno siente ¿algo más? ¿alguien más quiere hablar? ¿presentar algo? sí es una pregunta sencilla y es cómo se articula el proyecto de la nube con las políticas que hayan para infancia en Argentina o qué políticas hay especialmente que privilegien o que atiendan todo lo que tenga que ver con lectura o promoción de lectura y literatura en infancia bueno hace años que nosotros vamos a hacer dos preguntas una vez listo hace años que nosotros tenemos la certeza esto yo lo decía en México hace un par de años que estuve en Guadalajara que cuando el Estado no lo hace la gente lo hace esa es una de las grandes virtudes este centro de documentación nace por impinación de un maestro que decía yo quería ser un buen maestro ¿qué tenía que hacer? iba a la universidad y me quedaba dormido me echaban los profesores roncaba además me sentaba atrás hasta que un día le dije a unos miles perdónenme la clase profesor es muy aburrida su clase me fui y no aparecí más y dije la calle Corrientes es mi universidad la librería los libreros la gente que hablaba los encuentros las reuniones de maestros las reuniones políticas la militancia y me fui formando con todo esto con el mundo con la calle y después empezaron yo tenía la posibilidad de escribir era un investigador un falto yo soy un perro de presa orfateo la presa para mí el libro cuando salgo ahora estoy desesperado tengo que ir a ¿cómo se llama? Berlín Berlín me espera es una librería de viejos entonces yo eso para mí es religioso no me voy a ir de Bogotá sin ver dos o tres librerías de viejos no las miro tanto porque más o menos se repite en todo el mundo pero hay coincidencia en el sentido que en la Argentina hay un respeto por la infancia hoy no hay una no política que también es una política no digo contra la infancia pero que no contempla la infancia como eje y como centro el sistema escolar por ejemplo no sé si vieron estos días tuvieron paro los estudiantes le hicieron un paro terrible porque están lanzando se llama programa del futuro proyecto del futuro sin participación de los jóvenes porque los pobres llevan a los padres nosotros necesitamos que los chicos se politicen ojo no estoy hablando de partidismo político participar políticamente quiere decir dialogar discutir pensar criticar o si no tanto hablar con el aparatito no hay una palabra no hay una voz es todo silencio entonces estos hechos son acontecimientos que ayudan a construir esa adolescencia esa juventud que necesitamos además no olvidemos que la Argentina es un país con una demografía muy chica nosotros nos crecemos allá parece ser que el proyecto ideal es un hijo es lo ideal dos una muchedumbre y tres una multitud la familia en general no tiene muchos hijos bienvenido fíjense que está despoblado lo que es la Patagonia uno puede recorrer desde la desde Wigman que es la capital central de la ciudad de la provincia de Río Negro y puede hacer largos trechos y kilómetros y va con la meseta patagónica y el mar vacío no hay nada entonces es importante la política también es decir en este momento creo que la mayor población la mayor digamos afluencia de gente a partir de España y colombianos además la universidad la universidad ya es gratuita el alto porcentaje de la universidad son estatales con algunas deficiencias otras mejores otras no tan mejores pero este yo mismo tengo dos personas dos colombianos trabajando tenía dos mexicanos también creo que hay una política la no política de Estado también es política en este momento no hay una política a favor de la infancia no la hay es tal vez lo más difícil porque no la entienden no comprenden no entran en la mayoría de la cuestión hay que meterse en el mundo de la infancia hay que meterse en el mundo de la familia por suerte la sociedad tiene sus proyectos y eso es lo que nos va salvando yo lo que quería es ya que se ha hablado de la necesidad de un centro de documentación en Colombia nosotros hemos hecho el intento de hacer centro de documentación desde el año de 1982 que se creó la Asociación Colombiana para el Libro Infartil y Juvenil ACLIG esta por ejemplo era una de las revistas de esa de esa de esa asociación que se creó ocho años antes que Fundalectura después se fusionó con Fundalectura y todo lo que nosotros habíamos reunido y toda mi biblioteca particular se fue a Fundalectura y pensábamos tener ese centro hay algo ahí en este momento pero la idea es bueno ahora volvimos a esa esa asociación tenía una revista para niños que es esta se llama La Lleva yo no sé si alguno de ustedes la recuerde o la recibió cuando era cuando era niño o niño o niña esto se les estoy dando a Pablo para que los lleve porque afortunadamente tengo me quedan otras dos colecciones completas para ese centro de documentación se publicó también una revista que se llamaba La Barra que era para adolescentes no traje ninguna ninguna muestra luego la revista El Libro Infantil que era la de los adultos se convirtió en las hojas de aclí y luego las hojas de lectura de Fundalectura que también publicó la revista latinoamericana de literatura infantil que estoy en deuda con Pablo para darle una colección completa de la revista latinoamericana porque me parece que eso es parte de la historia no solamente de este país sino de América Latina y ahora volvimos a crear la Asociación Colombiana para el Libro Infantil para la literatura ya le quitamos la palabra al libro y le pusimos literatura para quitarle esa connotación que de alguna manera tiene de comercial libro y la Asociación Colombiana de Literatura Infantil y Juvenil tenemos en este momento 40 personas es una asociación de creadores o sea autoescritores ilustradores y editores como personas naturales de libros para niños ya somos 40 están los más reconocidos está ahí Bardacol Yolanda Reyes Irene Vasco Triunfar Siniega Celso Román bueno todos los que ustedes conocen y unos muchos nuevos con la con la Asociación con la Biblioteca Nacional y posiblemente si podemos también unirnos yo creo que se puede hacer con la Biblioteca Luis Ángel Arango podemos empezar a volver a armar ese centro de documentación eso ya lo habíamos planteado la Biblioteca Nacional está dispuesta a armar una sala especial que sirva de que reúna bueno la biblioteca ya lo tiene pero sería ponerlo en una sala y ponerlo a disposición del público sobre todo del público investigador ¿no? puede ser que haya una sala para los niños no lo sé pero por el momento estamos pensando en una sala puesta al servicio de interesados investigadores profesores bibliotecarios de manera que les tengo la buena noticia de que eso va a ser posible y pues el ejemplo de Pablo nos anima muchísimo más hacerlo bueno hay una una autora argentina que a mí particularmente me gusta mucho que se llama Isol ah sí te voy a regalar una ficha ahora yo quiero saber pues a mí me pareció verla va mucho a tu centro de documentación o cómo cómo integra esa literatura Isol que es un bueno para niños tan pequeños Isol es un poco irreverente en su en su literatura o cómo o cómo la acogen dentro de tu centro de documentación sí está prácticamente nos somos muy amigos ella ha venido cada tanto a hacer alguna actividad la hubieras traído está todo el material inclusive cosas que ha hecho porque ella es plástica también ahora sé que estuvo haciendo talleres tenemos algunos originales por ejemplo hice un libro un libro sobre el abecedario muy lindo que originalmente lo hizo en una exposición se le ocurrió a ella yo le había regalado un abecedario de este tamaño que lo compré ahí lo hacen en Perú hay una firma japonesa que hace en Perú unos abecedarios muy pequeños yo se lo regalé y entonces dijo yo tengo que hacer mi abecedario y hizo primero una exposición que después terminó siendo este abecedario a mano bueno la obra de ella está yo diría que es un plico escléctico el que toma la obra de ella generalmente tenemos toda la obra todo lo editado en México lo que se ha editado en España y lo que está editado en Argentina y cada tanto ella viene y charla no tanto con los niños como con los adultos entonces nosotros trabajamos en un proyecto con el gobierno desde el comienzo del gobierno que fue el que nos cedió el espacio que es el gobierno del intendente Ibarra en el año 2003 un proyecto que se había armado que se llama biblioteca para armar la Argentina tiene dos leyes de biblioteca que digamos cubre todo el país pero hay un sector muy marginal de la población que son las villas miseria la gente muy marginal que inclusive no está alfabetizada entonces se ha generado un espacio que se llama biblioteca para armar y ahí donde hace falta la biblioteca se arma en una sociedad de fomento en una iglesia inclusive en algún espacio que sea de alguna familia que tiene disponible y se arma una biblioteca para armar que lo que logramos es poner un capital de 200 libros inicialmente y dar capacitación que generalmente son madres acá el 90% de la participación es la mujer esto hay que reconocer total y absolutamente por eso hay que recuperar ese bastión y esa biblioteca para armar tiene un proyecto de divulgación donde se invita todos los meses los días miércoles a un escritor que habla a estas madres y a estos padres y después tenemos proyectos con los niños hay cine también pero biblioteca para armar es un proyecto que se hace ahí donde está la necesidad del libro y no está el libro no hay biblioteca hay escuelas muy distantes por ahí está la iglesia entonces en la iglesia se puede hacer esto eso es un proyecto que estamos llevando a cabo que justamente biblioteca para armar librería para armar también para mí eso es muy importante los dos sustentos tienen que estar basados en la producción del libro que circula en general nosotros tenemos hay un depósito de este proyecto donde se recibe todo tipo de donaciones por ejemplo este es un periodo que se salda las editoriales grandes saldan muchos libros por ejemplo lo que leo que era Santillana antes sacó de circulación todo lo que era Santillana Santillana como es la Taurus eran cuatro editoriales que no me acuerdo había otra más para niños entonces todo ese material se saldó Alfaguara y mucho se regaló entonces eso va a un depósito y ahí se clasifica y los barrios las comunidades de los barrios tienen que organizarse este es el otro espacio político ahí viene lo político se organiza pedimos una pequeña comisión muy activa concreta vienen y buscan los libros y tiene el seguimiento de un coordinador que recorre luego seguimos nosotros alimentando según las necesidades yo estamos armando un proyecto para el interior para regiones muy apartadas que también se llama biblioteca para armar por ejemplo un amigo que fue a vivir lo alto en la montaña por ahí en La Rioja de 200 habitantes entonces yo le pedí que me hiciera una encuesta de cuál es la necesidad la mayoría son viejos y viejas entonces apareció libros de dulces para hacer dulces chacinado todo lo que es hacer embutido de cerdo de carne vacuna cómo hacer queso algunos pidieron de carpintería entonces nos mandaron la encuesta pedimos a las editoriales que hay sobrantes y si no lo hay vamos buscándolo y fuimos armando bibliotecas especializadas para regiones muy apartadas ahí donde falta la política de Estado tiene que estar la población la ciudad el ciudadano ese es nuestro trabajo lamentablemente este gobierno actual el ministro que el señor Bullrich dijo hay demasiado libro en las escuelas no hay que comprar libro imposible creer pero eso fue el ministro de Educación que ahora es senador nacional bueno gracias por la atención este gracias gracias Gracias.